En cuidadosa selección de don Oscar Aníbal Puerto Pozas, para que sigamos compartiendo los siempre importantes puntos de vista que nos dejó don Gautama Fonseca, como a este que nos habla de los negros de Honduras, pero que se aplica a todos los grupos olvidados de nuestro país. Los negros de Honduras viven en chozas humildes, levantadas frente al mar y quitadas por la casualidad a la miseria. Ellos viven en silencio junto a la brisa y a los ocasos espléndidos. Son amigos de las garzas de los pelícanos y saben de manera precisa las artes necesarias para convertir en cayuco un enorme árbol. Se acompañaban a...